El último fin de semana, el gerente general del gobierno regional Cajamarca, César Flores Berríos, inauguró dos nuevas infraestructuras educativas en las localidades de Cutaxi y Pencaloma, en el distrito de Conchán, provincia de Chota. Conducir por el camino y la senda del bien y formar la personalidad de la primera infancia. Saludar a ustedes, señores autoridades, pobladores, señores representantes de nuestras rondas campesinas, de este centro poblado de Cutaxi, y saludar también a todas nuestras autoridades. Por eso es que este gobierno regional, desde el 2011 al 2015, ha creado hasta la actualidad 1.300 jardines nuevos, en los lugares más alejados, en los lugares donde el Estado no ha llegado. Acá en Conchán hemos creado seis jardines nuevos. Porque nosotros creemos que ahí, en esos niños, en esta niñez, está lo que se ha dicho, el presente y el futuro de nuestros pueblos. Allí está la placa recordatoria, gobierno regional de Cajamarca, gerencia subregional de Chota, obra creación de los servicios educativos en la institución educativa inicial 360 del centro poblado de Cutaxi, Conchán. Gobernador regional de Cajamarca, profesor Porfirio Meriña Vázquez, gerente subregional de Chota, magíster Orlando Rodríguez Justavante. Cutaxi, 13 de noviembre de 2015. Un motivo de alegría también es ver que es un local digno, muy elegante, y varios han hablado de la importancia que tiene conservarlo, adecentarlo, para que siempre esté presentable. Estas nuevas instalaciones para el jardín de Cutaxi cuentan con dos aulas de concreto armado, una batería de servicios higiénicos, cerco perimétrico, tanque séptico, pozo percolador y patio de formación y veredas. El monto invertido en esta obra fue de 728.441.20 soles. Ya por la tarde, la delegación que encabezaba el gerente general llegó hasta la institución educativa inicial de Pencaloma, que tiene bajo su resguardo a más de 40 niños, donde fueron recibidos por los padres de familia y profesores, quienes manifestaron su entusiasmo y agradecimiento con el gobierno regional Cajamarca. Nosotros siempre estábamos buscando, molestándoles a nuestras autoridades para ver cristalizada esta obra. Creo que es una alegría, mayormente que esto va en beneficio de nuestros niños. Quisiéramos decirles que nosotros acá, a nuestras autoridades que han tenido a bien de construirnos este jardín de niños, decirles que nos sentimos orgullosos y decirles que no sea la primera obra que lo sigan haciendo en bienestar de nuestra población. La nueva infraestructura contó con una inversión de 374.477.85 soles, que fueron destinados a la construcción de un salón para el desarrollo de las clases, batería de servicios higiénicos, cerco perimétrico, tanque séptico, plataforma de usos múltiples y veredas. Durante la inauguración, César Flores manifestó Estas obras que venimos ejecutando buscan acortar las brechas sociales que existen en la región. Solo tendremos una Cajamarca próspera cuando tengamos a nuestros niños en la escuela, preparándose para afrontar el futuro.